¡Suscríbete! La policía siempre está detrás de mí No le importa hacer daño, siempre pienso en mí En busca, en captura es todo Fichado por la policía, día tras día Fugitimo de la ley estoy Delincuente eres lo que soy Fugitimo de la ley estoy Delincuente juvenil es lo que soy Todo el mundo en el barrio ha oído hablar de mí Al oír mi nombre siento en un profundo temor Echarse rojos en las botas no siempre irá a robar Y luego con el botín mis vicios pagar Eroguina y cocadina tengo que sustentar Soy delincuente no tengo solución Lo mejor es que acabe en prisión Fugitimo de la ley estoy Delincuente juvenil es lo que soy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!